¡Que le sople! ¡Que le sople! ¡Que le sople! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Que le parta! ¡Que le parta! ¡Que le parta! ¡Mami! ¡Dile a un cerillo! ¡No hay cerillos ahí! ¡No hay cerillos! ¿Sabes la pura cajita? ¿Dónde está el cuchillo? Fíjate, no suena ¿Aquí? ¿Algo? ¡Si! ¡Ya me la quitaba! ¿Te pones, no? ¡Ya no te vamos a acercarte! ¡A ver si la toca! ¡Que te vaya a chambear! ¡Si! ¡A ver! ¡Ah! ¡Que le parta! ¡Que le tocas! ¡Que le parta! ¡Una madre! ¡Saltó que le cuerda! ¡Que le cuesta! ¡Que le cuesta! ¡Que le cuesta! ¡Que le cuesta! No se vale empujar. No se vale empujar. El que empuje no, no come pase. No, no, no. ¿Por qué no puedo pasarle empujo? Porque es verdad que no, hay palillos para hacer que se puse. A ver si está. ¡Muérdeme! 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 ¡Muérdeme, no se puede! ¡Muérdeme rápido! ¡Muérdeme! 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 Espérate. Parece que se vomitó. Parece que se vomitó. ¡Mam! Parece que se vomitó. Mami. Esa es la venganza La venganza otra vez te voy a traer Si es lo que me adevía pa Porque me zambuteo en mi pastel